Fabio Langulo, la mejor amiga de Jorge Monge, habla en exclusiva para La Cuchara sobre si ya ha tenido acercamiento ella y la familia de Jorge con Luisiana, hija de Lorena Rojas, y le mandó un mensaje a Mayra Rojas. Fíjate que es algo que todo el mundo sabe que siempre he querido, de hecho el viaje anterior le traje unos juguetes, le quise hacer un detalle porque sé que Jorge lo hubiese querido así, así como la familia de Jorge también, que bueno, sigue en un dolor todavía la mamá de Jorge, creo que no superará, pero sigue sumergida en una tristeza muy grande por la pérdida de su hijo. Yo creo que podría también permitirle a la familia de Jorge si en algún momento ellos deciden acercarse a la niña, que estoy segura que lo van a hacer, porque sabían que Jorge la quería mucho, entonces sería muy lindo de su parte de que le permita esto a la mamá de Jorge. Yo creo que cualquier mamá que haya perdido a su hijo pasa por un dolor inmenso y sería lo más noble de parte de la señora Mayra que le pueda permitir a la familia ver a la niña. Obviamente veíamos unas declaraciones de la señora Mayra Rojas en donde decía, pues yo no creo que se quieran acercar a la familia de Jorge a Luciana. Pues fíjate, ella puede pensar eso, pero ella realmente no sabe el sentimiento que pueda tener, yo creo que ella cuando habla de esa manera es porque esos son sus sentimientos, ¿no? Pero ella no puede pensar que todo el mundo es como ella piensa, entonces ella no puede suponer de que la familia no lo va a hacer. Obviamente esta negativa, ya se habían intentado comunicar con Mayra, con la niña, ¿cómo ha sido esta situación? ¿Les cuelgan las llamadas? ¿Cómo ha sido? Fíjate que yo tengo el teléfono de la señora Mayra, pero yo nunca he sido capaz porque pienso que también debo respetar esa parte de tratado a través de otras personas, hacerle llegar mi mensaje, pero no he tenido ninguna respuesta, absolutamente. Obviamente, ¿habrá algún detalle especial que Jorge te haya dado a ti precisamente para dárselo a Luciana? Fíjate, un detalle físico, ¿no? Como tal, lo que yo traje para la niña lo compré yo, lo hice porque sé que a Jorge le hubiese gustado también y sé que a la familia también. Fíjate que cuando él publicó la carta donde él le dice todo a su hija, fue esa la intención, mi hija se va a enterar de que tuvo un papá que la quiso mucho. Y sí me pidió a mí siempre que no descansara hasta que su hija se enterara de que él, ella tenía un papá y una mamá que la quería mucho y que la esperaron con muchísimo amor. Por último, Fabiola, ¿qué le dirías a Mayra ante nuestras cámaras para que ella pudiera reflexionar y de verdad esto ya llegara a un término y a un buen acuerdo? Mira, yo no sé qué mensaje ya le puedo dar porque creo que se los he dado todos, entonces yo no sé si a la señora Mayra en algún momento Dios le pueda tocar el corazón y ser un poquito más, digamos, más noble. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara Ismael Matúa. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara Ismael Matúa.